Cada que llego paro el tiempo, solamente escribo lo que yo siento Si en todo momento meto la verdad con sentimiento Sentí miedo no te miento, mi entorno giro completo La vida me puso piedras y quitarlas fue mi reto Es que en esto demuestro que lo tomo en serio Soy genio, imagino que gasta su ingenio Yo emprendo mi pueblo y destruyo su ego No existe bombero que apague mi fuego Yo digo hasta luego, bye A todo rapero que quiera tirar O todas las cuerdas se vuelva a juntar Somos una bomba a punto de estallar Hey yo, soltando el flow, Simón, presta atención Que llego el escuadrón, se siente la tensión No aguanta la presión, si entramos en acción Ocho tipos sobre el ritmo, reventando el micrófono ¿Y de dónde son? Se preguntan en la calle Mis cómics representan en cada evento que salen Y si nos tiran es mejor que se preparen Escuadrón, team son las siglas, grábate las iniciales Directo del escuadrón, pinche casa de bateo De letras movemos kilos que ya nos cayó el cateo Para tirar no se juntan, yo uno por uno los meo Y siguen mandando mensajes pendejos que ni los leo Yo no creo, cabrón, en todito lo que dicen Si me andan siguiendo el paso los traigo ya de aprendices Directo del escuadrón, pinche canto en estalleno Todos mis homiles van soltando todo el veneno Somos a todo terreno, la escuadra 4x4 Y hoy escucha los relatos que van saliendo del cuarto Somos todo terreno, la escuadra 4x4 Y escucha los relatos que van saliendo del cuarto Ando dando tanto puto talento de mi Que canto que suena el ritmo Me siento sicario matando la escena Buscando lo bueno para agonizar Buscando más vicios sin aterrizar Totales y miedo que esto va a tronar Metido en lo malo regalando style Click, clack con mi Beauty, drug con mi Hijos de la of a que noche dominando el mic Más drugs sin fin, cerveza sin beats Siempre con mi canga firme, fuck squad, ¿entienden? Es amor al hip hop Lo que fluye por nuestras venas Fluye por nuestro puro sacrificio Vamos a reventar la escena Vamos a reventar la escena Pero arriba las manos La vida nos hizo cabrones Y el hip hop nos hizo hermanos Estamos conscientes, malas y buenas pasamos En esto nada es seguro, seguro es nuestro batazo Puro escuadrón, ti negro no va a aguantar el paso En el beat yo estoy fluyendo La instrumental rompiendo No traigo inspiración Pele, caigo al cantón Y suena demasiado, cabrón You know, you know, escucha esta canción Ando con puro chingón Ya sabes de quién hablo, es el escuadrón Donde sí tenemos ese don Y al son del bong la rompemos bien, cabrón, bro Equipo sigue firme, soltándoles puros kills Son hermanos, busca sueños, rapeándoles de la street Shit, es gravedad y calidad Lo que soltamos no es casualidad Es puro flow que les pesa y no saben lo que de verdad se suelta por acá Hoy venimos en busca de hacer un cagadero Escuadrón la casa donde sueños van primero Somos imparables, bien montados en el juego Somos como Diesel, con un ritmo prendo fuego Escuadrón, team represent once again, my friend Welcome to the cypher, otra vez ese segway Derrochando arte en el papel como en el ayer De la street a la cabina sin nada que perder Así que ponte atento, que si me pongo violento Suelto ritmos, crezco por los míos La vida apuesto mientras que muestro mi talento Hey hermanito, ¿por qué vas tan lento? No dices que buscabas nuestro puesto Tienes que tener los huevos bien puestos Si acaso buscas superarme los textos ¡Exto, exto, 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 exto!